bueno aquí estamos en mi área este es el black friday de mi área no hay mucha gente así que vamos a ver qué tal como nos va por aquí voy a estar en busca de unos pop sockets y las impresoras estos también están saliendo a 13 dólares voy a limpiarlas aunque miren ahí está la gente este comúnmente son hasta 20 dólares y ahorita está en 13 dólares así que yo ya hice varias compras online chicas así que pues miren ahí está la gente esperando y pues no hay en realidad mucha gente yo ya les había compartido eso que no hay muchas personas aquí pero este miren las laptop 89 dólares vamos a ver las maletas ahí están esta es la que estábamos esta es la hay una de estas también que yo estaba buscando está aquí están las impresoras estas son las impresoras pero aquí están 34 19 esta 19 estos están en 19 miren estos están yo vivo en el estado de agua miren aquí aquí está todo lleno lo que más hay aquí es cola para pagar ahí está está estábamos viendo a veces que agarramos una de estas impresoras si es una simple una impresora simple con una resolución simple que estás así que bueno miren Walmart esto es Walmart chicas agarra una de esas motel aquí estoy con mi esposo y mi hijo y vamos a ver también unas maletas vamos a ver unas maletas a ver si es que encontramos esta es una como la amea la tv móvil para el carro vamos a ver si es que encontramos unas maletas por aquí compartiéndoles cómo es el black friday en iowa 88 dólares miren ahí está supuestamente esto empezaba a las seis pero la gente viene mucho más mucho con mucha más anticipación ahí está miren ahí lleva mi hijo la la impresora y miren también mire esa también están buenas 9.96 puede ser a veces cuando uno hace las listas y ya viene y le da ganas de agarrar más cosas pero lo que da pereza es hacer las filas para pagar esta también me pedí online 9.96 aquí está mi instapod esta también la ordené online esta es la que ordené online esta es la de 8 59 les dije que en target en coles este estaba este era la más pequeña y ese estaba a menos precio les regresa algo más que más hay por aquí están estas estos juegos de ollas también miren la gente hay bastante gente aquí y ustedes a dónde se fueron cuénteme cuénteme a dónde se fueron ustedes mis amores estos walmart en iowa hay bastantes cosas aquí la gente todavía no está como muy miren 50 piezas 6 dólares 98 estoy en busca de unas maletas que ordené unas online pero miren esto también está bonito como para un regalo esto es para hacer las bolitas esto no me quiero perder yo aquí tampoco esto está bonito como para un regalo es espejo hay muchas cosas chicas me vuelvo un poco un poco crazy aquí en busca de tantas cosas como bueno mis amores ahí les estoy compartiendo cómo es este black friday en en iowa no sé ustedes por dónde fueron estoy buscando unas maletas y esta es la línea para pagar dios mío santísimo para que miren cómo estamos aquí y esto sí que no me gusta y yo quiero mis maletas no hay las maletas como les dije de aquí me voy para usa para target me quedan me quedan y voy a los 34 dólares cuchillos de teisy 19.92 las colchas ahí están por 34 dólares y no veo en ningún lado yo quería las maletas pero no hay ahí están miren ropa ropa pijamas y todo lo demás después de venir un día después y y y también me vengo a dar una vuelta pero miren es la locura no la gente nos volvemos este es y está bien grande pero no logro ver las maletas creo que realmente no hay pero bueno aquí les estoy compartiendo como como es esta locura no sé cómo o por dónde irme y ya me perdí de mi esposo también creo que las maletas están como para el otro lado pero bueno estoy en la mitad de la nada no sé para dónde moverme no sé para dónde moverme ok ahí está ese es el espejo también que quiero cuesta sólo 15 dólares pero hay solamente en color negro ya ahorita y la línea está gigante está una línea inmensa para pagar y y y y y no no hay las maletas por ningún lado chicas esta es la locura y y y y y todo todo estaba forrado por aquí están los juguetes y nada más 5 WAS LAS zas almohadas 25 Dólares los basureros y bueno esto es Black Friday Iowa nos vamos después en un ratito nos vemos mis amores porque les voy a compartir este cómo está el black friday en ul saber cuántas personas hay por ahí ok nos vemos adiós